Padrino Mario, muy buenas tardes, muy buenas tardes Padrinazo. Aquí andamos, iré, echándole ganas Padrinazo, para sacar para comer Padrinazo. Y le mando un saludote hasta allá, hasta la ciudad del calzado y del buen vestir Padrinazo León Guanajuato. Sí Padrinazo, por ahí nos vemos y va a ir a Lagos de Moreno con el Padrinazo Cochiloco. Le mando un saludo a usted y a toda la gente bonita que conforma parte de esta corriente Padrinazo. Aquí andamos arreglando esta troquita, mire, ya nos falta menos. Esta madre es pan comido Padrino, ánimo cuídese Padrinazo. Yo les mando saludos desde aquí, desde Duarte, municipio de Leepa la Verga, creo que de León o de Silago Guanajuato, Duarte. Sí, cerca de aquí de Comanjilla. Aquí les mando saludotes a ti y a toda la bandita, otra vez nuevamente, de esta bonita corriente, de esta bonita asociación. Compañeros, estamos arreglando esta poderosa, miren. Sí, nomás que ahí está la refacción que se quitó. Ahí está la refacción que se quitó, miren compañeros. La que no sirve, lo que pasa es que está tirando agua esta madre. Está tirando agua. La que no sirve, lo que pasa es que está tirando agua, lo que pasa es que está tirando agua. La que no sirve, lo que pasa es que tú no sirve. ¡Aplausos!